Pero el estilo Piedra Viva, que es una de las vertientes de estar en la biblioteca San Piento, uno de los hijos brícolos de la institución. Hoy tengo arroyos en las manos y si las abro en el torrente, podría lavar las aritas que te pueblan, agastrar la sal de tu boca y después hacer unos ríos en algún valle. Por el tiempo que quieras recorrerme hasta pegar de oro, todo, que largo, todo.